Las organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís realizaron una actividad de protesta pacífica denominada Velatorio al Cambio, en reclamo de diversas obras y servicios. Los manifestantes deploraron la inseguridad que vive la ciudadanía, así como el alto costo de la canasta familiar y los combustibles. Es un chantaje, ¿tú sabes por qué? Porque nosotros anunciamos la lucha en este pueblo. Y viene el que con un programa, con una carpeta, a entregarse al señor alcalde y a la gobernadora. Pero nosotros no creemos ni en gobernadora, ni en senador, porque ese es un falso. Nosotros habíamos anunciado hace días que estaríamos aquí velando el cambio, velando el cambio que este pueblo no quería. Quería otro tipo de cambio, donde hubiera más equidad social. No tuvo lugar en el parque Juan Pablo Duarte, en esa localidad, donde criticaron la presencia de militares durante la protesta.